Hola, hoy os vamos a explicar qué son los objetivos de SMART y por qué son necesarios utilizarlos en tus estrategias. Soy Ferran Burría, el director de la agencia de Inbound Marketing NoCinat. Cuando iniciamos un proyecto es necesario saber cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, qué queremos medir para poder evaluar si estamos yendo en la buena dirección o si nos estamos acercando a los objetivos que nos hemos planteado. Los objetivos son necesarios para cualquier tipo de estrategia. Todas las cosas deben responder a un objetivo que queremos alcanzar. ¿Pero qué son los objetivos SMART? SMART son las siglas en inglés de objetivos específicos, medibles, alcanzables, realizables y acotados en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo del proceso de definición de objetivos SMART. Un objetivo tiene que ser específico. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos buscar? ¿Qué queremos conseguir? Sin este objetivo específico va a ser difícil poder establecer una estrategia. Un objetivo específico podría ser, por ejemplo, incrementar un 10% nuestro tráfico a la página web. Debe ser específico, no debe ser ambiguo, como por ejemplo incrementar nuestro tráfico web. Debemos poner números para poderlo medir. Y este es el segundo parámetro que deberemos tener en cuenta. Incrementar el tráfico en un 10% o, por ejemplo, conseguir 50 leads. Esos objetivos deben ser alcanzables. Si nos planteamos incrementar el tráfico en un 10% es porque es posible incrementar ese tráfico en un 10%. Supongamos que nuestro cliente nos pide incrementar el tráfico en un 300% o conseguir 200 leads. Deberemos ver el histórico. ¿Es alcanzable conseguir un 300% más de visitas? ¿Es alcanzable conseguir 200 leads más? Si el histórico nos dice que sí, es un objetivo alcanzable. Si venimos de una empresa sin histórico, no podemos plantearnos que este objetivo sea alcanzable. O si venimos de datos históricos de la página web que distan mucho de los objetivos que nos han marcado, estos objetivos no van a ser alcanzables. En cuarto lugar, deben ser realistas. En este caso, por ejemplo, si nos está pidiendo incrementar el tráfico en un 300% o conseguir 200 leads, vamos a ver si es realista. ¿Es posible conseguir un 300% de incremento del tráfico? ¿Es posible conseguir 200 leads cuando históricamente ha conseguido sólo 20? Si no es alcanzable, si no es realista, no es un objetivo smart. Y por último, y lo más importante, debe estar acotado en el tiempo. Debemos marcar cuál es el tiempo necesario para poder alcanzar estos objetivos. Recordemos que sean alcanzables, que sean realistas, que estén marcados y que estén acotados en el tiempo. Con estas sencillas reglas, vamos a ver cómo los objetivos se van a ir cumpliendo periodo a periodo, mes a mes, si lo hemos marcado durante estos periodos. Marcando estos objetivos smart, vamos a poder alinear a todos los departamentos que conforman la empresa. Y de esta forma, todos vamos a trabajar con unos objetivos que hemos consensuado, que hemos acotado en el tiempo, que son realistas y que necesariamente son alcanzables. De esta forma, todos vamos a trabajar en la misma dirección, remando fuerte en esa dirección, y vas a ver cómo los objetivos van a empezar a conseguirse. Si aún no has establecido objetivos para tu empresa, te animo a que los marques. Estamos empezando este 2021. Analiza todo lo que ha sucedido en el 2020 y busca qué objetivos son alcanzables para este 2021. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. Cada semana estamos compartiendo vídeos como estos que te van a ayudar en tu día a día. Dejar este campo abierto va a ser perjudicial para nuestros intereses.